A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football, por eso quería deciros que, a causa de los últimos acontecimientos, he decidido renunciar a mi puesto de entrenador. ¿Qué? A partir de hoy, Rocket es oficialmente el nuevo entrenador de los Snow Kids. Tenemos que respetar su decisión y ganar la final. Hola, señor embajador. Ah, vaya, tengo buenas noticias. He hallado la localización exacta de los padres de Sinead. ¿Hay algún problema, Sunya? Su hijo, su hijo está vivo. Te quieres, Magnus. Voy a hacerte una oferta que no puedes rechazar. Así que escucha atentamente. ¿Qué te parecería jugar la final con nosotros? ¿Qué? ¿Y por qué voy a querer yo ayudaros a ganar? Porque en el fondo, tú también eres un Snow Kid. Sí, Ned. Vas a tener que confiar mucho en mí para creer lo que te voy a contar. Buenos días, Snow Kids. Es hora de despertarse. Tenéis 20 minutos para llegar a la sala de entrenamiento. Ah, todavía no. Quiero dormir un poco más. En pie, Micro Eyes. Tenemos por delante un día muy duro. Y además creo que tenemos compañía. Buenos días, Jock. ¿Cómo que buenos días, Jock? Siempre estás así cuando te despiertas, Micro Eyes. Yo conozco esa voz. ¡Scolly! Buenos días, Micro Eyes. ¿Se te había olvidado que hoy nos disponemos a hacer el programa especial Un día con los Snow Kids? Ah, sí. Un día con los Snow Kids. Es verdad. Se me había olvidado por completo. Ahora vuelvo, Colly. Demasiado tarde. Yo voy primero. ¡Un segundo! ¡Oh, no! ¡Buenos días, Colly! Como ya habréis notado, Colly nos ha estado siguiendo desde esta mañana para ver la vida de los Snow Kids entre bastidores. ¡Mamá, papá, mamá! ¡Vamos a salir a la calle! Vamos a actuar de manera natural y sin distracciones, ¿conforme? Os recuerdo que hoy tenemos un programa muy cargado. Olo entrenador, gimnasio y como remate final un entrenamiento real. Bueno, como podéis ver, el ambiente es muy relajado aquí. Y aquí te digo, Nort, que volveré más tarde para contaros un día con los Snow Kids, que promete ser una jornada fascinante. Gracias, Colly. Cuando quedan pocos días para el gran enfrentamiento entre el equipo Paradisia y los Snow Kids, sigamos con nuestro programa especial sobre los dos finalistas. Barry, ¿cómo están los ánimos por ahí? Ni una sola de las jugadoras del Paradisia ha puesto un pie fuera del hotel en los últimos días. Ninguna. Pero muchos fans... Pero muchos fans siguen intentando ver a sus ídolos de cerca frente al hotel. Ya le he dicho que no intentará atravesar esa puerta. Nadie impedirá nunca que Hash Sharki pueda conseguir una primicia del equipo Paradisia. Pero es muy, muy grande. Nunca jamás había visto nada igual. Ahí es donde está mi hermano. ¿Y está esperándonos? Estará ahí, Sunya. Estoy segura. Me muero de ganas de verle. ¿Y es verdad que mi hermano es una gran estrella del Galactic Football? Yo nunca he visto un partido. ¿Crees que ahora podré ver uno? Por supuesto, Sunya. Si hay algún sitio en la galaxia para ver un partido de Galactic Football, ese es precisamente el Estadio Genesis. ¡Es súper genial! Nuestros campeones no bajan la guardia. Es sin duda el precio que han de pagar por mantenerse en lo más alto. ¡Venga, adelante! ¡No bajéis el ritmo! Bueno, Snow Kids, ¿qué se siente al estar en la final de nuevo? Bueno, solo es la tercera vez. Para mí, solo es la segunda. Eh, Snow Kids, ¿acaso os tengo que recordar que todavía no hemos ganado? ¡Pero qué dices! ¡De eso nada! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Una pregunta para ti, tía. ¿Es muy duro ser la capitana de los Snow Kids? Eh, a veces. Sí, verás, tía es con mucho la mejor capitana que hemos tenido. Porque yo... ¿Ah, sí? Ven aquí, te voy a... Sí, Ned, debes creerme. Te prometo que ellos son tus verdaderos padres, confía en mí. Maya, ya no quiero saber nada de mis padres. Hace tiempo que he pasado página. ¿Me has oído bien? Eres tú el que parece no estar escuchando. Tienes una familia de verdad. Tienes incluso a una hermanita maravillosa. En tus manos está decidir si quieres darles una segunda oportunidad. Y si quieres dártela también a ti mismo. ¿Qué? Hola, ¿tú eres Inet? Eh, sí. Yo soy Sunya. Entonces tú eres mi hermano, eh. Maya me ha dicho que eres una superestrella del Galactic Football. Bueno, ¿y en qué equipo juegas? Me vas a enseñar a jugar, ¿verdad? Rocket, cuéntanos algo de esta sala. Esta sala tiene mucha historia. Ha sido el despacho de Arch en Genesis desde nuestra primera copa. Puede decirse que todo tomó forma aquí mismo. Y ahora es tu despacho, Rocket. ¿No es una gran responsabilidad? Sí, impresiona mucho. Colly, te mentiría si te dijera otra cosa. Pero creo que la fuerza de los Snow Kids reside en su capacidad de cambiar, adaptarse e incorporar nuevos jugadores. Pero Luncia se fue y hace bastante tiempo ya que ningún nuevo jugador se ha incorporado al equipo. Una última pregunta, Rocket. ¿Te arrepientes de no saltar a jugar al campo? ¿No te sientes algo excluido de la acción? ¿Quién dice que no vaya a volver a jugar nunca? Aunque sea el entrenador, aún sigo siendo un Snow Kid. Rocket, gracias por tu sinceridad. Lord Primus, es un placer. La verdad es que no esperaba volver a verte nunca más. Es un holograma, claro. Podías haber tenido la valentía de venir en persona. Venga, Primus, no creerás que estoy loco. Nunca se es lo bastante prevenido. Bueno, da igual. Lo que importa es que la compensación que me vayas a dar sea real. Como acordamos, este maletín contiene dinero más que suficiente para comprar un planeta, recrear tu pequeño mundo y redescubrir paradisia. O algo mejor. Todo eso a cambio de tu silencio, por supuesto. Tu eterno silencio. ¡Eliminadlo! ¿Crees que eres el único que tiene un holograma? ¡El gato robot está por ahí! Esta vez, dudo mucho que caigas sobre tus patas. Esto debería calmarlo de una vez. Gracias por tu ayuda, Magnus. Gracias a esta captura podremos saber por fin dónde se esconde Harris. Como suele decirse, los gatos siempre vuelven a donde su amo. ¡Venga, Lur! ¡Ahora intenta pillar esto! ¡Ahora intenta pillar esto! Ni lo intentéis, yo seré la primera ¡Ese balón es para mí! Eso habrá que verlo ¡Aquí! ¿Necesitas que te eche una mano? Bueno, Clam, ¿tienes lo que querías? Tengo todo lo que necesito Gracias por vuestra ayuda La Sociedad del Fluido os está muy agradecida Con estas muestras de los Lightning, las Electras, los Xenons y los Bombas Creo que ya tengo todos los fluidos Bueno, me voy a poner a trabajar ¡Sidney, al laboratorio! ¡En marcha! Nada detiene a Hasharky cuando persigue una exclusiva ¡Seré el primero en fotografiar al equipo Paradisia! ¡Mamá! ¡Oye tú! ¡Eh! Yo a ti te conozco ¡Me debes una carrera, pedazo de ladrón! ¡No, no, no! ¡Voy tras una exclusiva! ¡Toma esto! ¡No, no! Pero, ¿cómo voy a verte jugar si tu equipo ya ha sido eliminado de la copa? ¡Qué rabia! ¿De verdad quieres verme jugar? Más que ninguna otra cosa No es justo, yo quiero verte jugar en el campo ¡Oh! ¡Oh, menudo rello es esto! ¡Sí! ¡Ni siquiera juegan a fútbol! Silencio, niños Hoy vamos a liar un poco el asunto Además de sorprender a vuestro rival, debéis sorprenderos a vosotros mismos ¿A nosotros mismas? Aún no ha nacido el jugador que me pueda sorprender a mí ¿Eh? ¡Eh! ¡Que yo no soy el portero! No, pero hoy vamos a jugar con las manos Creo que todos sabéis jugar a balón prisionero, ¿no? El primer equipo que llegue a once gana No tengo que recordaros todas las reglas, ¿verdad? ¡Uy! Sí, ya conocemos las reglas Oye, Micro Ace, pensaba que nadie podía sorprenderte ¡Muy gracioso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¡Has fallado! ¡Olé! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Observad con atención cómo entrenan los Snookits ¡Hala! Mira quién acaba de entrar Sí, ¿quién lo diría, eh? Gracias por venir Bienvenido a casa, Sined ¡A la iba! ¡Yujú! ¡Preparaos para la venganza de Micro-Ice! ¡Ya! ¿Eh? ¡Eo! ¡Aquí debe haber algún virus! Devuélvednos el balón, ¿vale? Tengo algo mejor para ti, Miles Algo mucho mejor ¡Genial! ¿Y qué quieres que hagamos con un holograma de Sined? Te lo advierto, yo no lo quiero en mi equipo No, nosotros tampoco lo queremos Estamos a punto de ganar Es de vuestro equipo ¡Ey! ¡Pensadlo! Oye, Rocket, llévate tu holo Sined Y devuélvenos el balón para que sigamos jugando, ¿vale? No soy un holograma Estoy... estoy realmente aquí, con vosotros No estamos soñando Es realmente Sined con el uniforme de los Snow Kids De acuerdo, alguno os habrá sorprendido Pero Sined se vuelve a incorporar a los Snow Kids como suplente Vamos a necesitar toda la fuerza de Aquilian que podamos reunir Ya lo has oído, Sined Tal vez estés en el equipo Pero ya ves, solo en calidad de suplente Sí, lo he oído, Jock Y me parece muy bien Tranquilo Jock, estarás de acuerdo en que hay que hacer lo que se pueda Para recibir a un jugador Que busca una segunda oportunidad Y creo que sabes exactamente lo que quiero decir Sí, sí, lo entiendo Sined, tienes que descansar un poco Tenemos que trabajar los dos juntos Tienes que volver a aprender a dominar el espíritu de Aquilian ¿Y bien? Espera, hombre Va a ser difícil penetrar en un sistema como este Este gatito responde a una tecnología de lo más puntera Vale Al menos he conseguido neutralizar su programa de borrado automático de memoria Pero el resto... ¿Por qué no usmeas en la base de datos de Tecnoid? O si no, le puedes pedir ayuda a Clamp Oye, no me digas cómo hacer mi curro Estoy aquí haciendo todo lo que puedo Bueno Maldito felino Vamos a ver qué escondes No puedo encontrarla Pero tiene que haber una solución Nunca lo conseguiré ¡Dámelo ya! ¡Es mío! No, ¿de qué vas? Tú has bebido más que yo Y es el último Así que es para mí ¿Vosotros? ¿Por qué no hacéis algo útil? Estoy intentando concentrarme Hola, Bennett ¿Qué pasa? Eh... Puede que necesite ayuda para desbloquear una cosa ¿Desbloquear qué? ¿Un protocolo X-24? Es mío No, es mío Y deja de dar la lata Bien, te volveré a llamar cuando tenga más información de ese modelo ¿Eh? Pero... Pero, ¿qué... ¿Qué... ¿Qué ha pasado aquí? Amo, hemos detectado un extraño pico de energía que parece proceder de nuestro multifluido Eso es imposible Lo he comprobado dos veces Se ha producido en Génesis ¿Pero de dónde puede venir? Es imposible delimitar el origen exacto Pero es una radiación anormal que ha provocado una alteración en el multifluido de las jugadoras Son ni Blackbones De todas formas, pronto recuperarán su máxima potencia Perfecto Enfrentados a estas jugadoras, los Snow Kids van a perder su espíritu de lucha Ha, 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 ha Ah, 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 ah... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ánimo, Sinef! Gracias, Rocket Pero no tenías por qué acompañarme Solo voy a hacer un viaje rápido a Killian Tengo que aclarar muchas cosas con la academia y... Norata me va a ayudar Tú no te preocupes Con los nuevos portales volveremos a tiempo para la final para... Animarlos en el partido Rocket, has tomado una decisión estupenda al reincorporar a Sinef al equipo Sí, pero... ¿Qué pasa si no sale bien? ¿Qué pasa si no... Soy lo bastante bueno? Si hay una persona que puede llevar a los Snow Kids a la victoria Ese eres tú Solo tengo un consejo que darte, Rocket Confía en ti mismo Y recuerda esto, Rocket Os enseñé a luchar, pero no os enseñé a ganar No, eso lo habéis aprendido por vuestra cuenta en el campo ¡Go, Snow! ¡Go! Embarque del vuelo 104 para Killian Se ruega a los pasajeros y acerquen a la puerta 23 ¡Bingo! ¡Eso es! Ahora ya tenemos acceso a su memoria virtual ¿Puedes descifrarlo, Bennett? La bomba, Bennett ¿Puedes fijar su localización? ¿Localizarla? ¿Localizarla? Pero espera Esto está encriptado y codificado Pero puedo probar una exploración amplia para ver si... Muy bien Estoy practicando una triangulación Y la bomba está en... ¿Eh? ¡Qué, Bennett! ¡Habla! ¿Dónde? Ten cuidado Sujeta la bandeja con mucho cuidado Son unas rarísimas estrellas de Killian Eres igual que tu hijo, Norata Estoy seguro de que Rocket puede hacerlo Deberías verle con el equipo Es un líder nato Naturalmente Después de todo, es mi hijo Tenemos un problema muy grave ¿Qué? ¿Les pasa algo a los Snow Kids? Mucho peor que eso Hay una bomba de multifluido en a Killian ¿Qué? ¿Qué has dicho, Clamp? ¿En a Killian? En el próximo capítulo de Galactic Football Y empieza la final de la Copa Galactic Football El equipo paradisia contra los Snow Kids Es increíble Es más potente que antes Solo que la cops Y empieza la misma En el próximo capítulo de Galactic Football